¿Para qué deseo tu boca? ¿Para qué quiero tus besos? ¿Para qué miro tu cuerpo? ¿Para qué tantos deseos? ¿Para qué te doy mi vida? ¿Para qué yo te recuerdo? ¿Para qué te sigo amando? Si tú nunca me has amado Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma en tu corazón Es de madera Sírvame un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón ¿Y para qué acabar mi vida en ti? ¿Para qué? Yo creí que eras muy buena Y te di mis sentimientos Cegado por tu hermosura Tú me hiciste dueño tuyo ¿Para qué te doy mi vida? ¿Para qué yo te recuerdo? ¿Para qué te sigo amando? Si tú nunca me has amando Si tú nunca me has amado Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma en tu corazón Es de madera Sírvame un trago de licor Sírvame un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón ¿Y para qué acabar mi vida en tu corazón? ¿Y para qué acabar mi vida en ti? ¿Para qué? Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma en tu corazón Es de madera Sírvame un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón ¿Y para qué acabar mi vida en ti? En ti Si no vale la pena pasar la vida Al lado de una persona que no lo ama a uno ¡Uy! Amor sin alma en tu corazón 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 Gracias por ver el video.